Nunca caminé despacio para mirar donde voy solo a donde llegué Como voy a apreciar hoy el sol si desde que salió Te juro que nunca lo miré, conocer está bien, olvidar también Perdonar es crecer Como voy a conocer el recorrido del aire si solo lo respiré Jamás me he parado a pensar que será del viento que chocaba tan fuerte en mi piel Nunca fui el mejor, aunque lo quise ser, elegí perder No he mirado al que estaba a mi lado, aunque me hablaba de su cara me olvidé Prefería mil veces estar encerrado, aunque no era tan sano yo nunca cambié del cielo Y bajo techo estoy, yo me salvaré Me cuesta demostrar lo que siento, pero escribiendo todo fácil sale mafrer Solía mirar hacia el suelo, me consumía el miedo, por eso es que hoy me cansé de callar mi voz De escuchar y no decir lo que sé No te lamentes de lo que pasó antes y ya no tienes solución Quédate atento que vienen momentos que te harán ser mucho mejor Disfruta del hoy, amarte un poco más Te amarán también Respira pausado, mira hacia otro lado, disfruta del sol que salió No estés encerrado mirando el pasado, no juzgues nunca el corazón Y equivocarse está bien, corregir también Eso es todo mafrer Y vive Conocer está bien Olvidar también Perdonar es crecer Y vive Del cielo huís Bajo techo estoy Yo me salvaré No te lamentes de lo que pasó antes y ya no tienes solución Quédate atento que vienen momentos que te harán ser mucho mejor Disfruta del hoy, amarte un poco más Te amarán también Respira pausado, mira hacia otro lado, disfruta del sol que salió No estés encerrado mirando el pasado, no juzgues nunca el corazón Y equivocarse está bien Y corregir también Y eso es todo mafrer No, no, no Gracias por ver el video